Este video es para todos los niños que no se quieren bañar. No quiero, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Si no te quieres bañar, fuchila. Con las moscas vas a andar. Qué ojos tú vas a tener y te picará la piel. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Si no te quieres bañar, fuchila. Con las moscas vas a andar. Pejo tú vas a tener y te picará la piel. ¿Cómo que no? ¿Ves qué guapa quedaste? Mira tan bonita que quedaste. Bueno, mira cómo tan guapa quedaste. Bueno, este video es para todos los niños que no se quieren bañar. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden compartir este video con todos sus amigos y con todos sus familiares. ¡Suscríbete al canal!